Videocreaciones, instalaciones y montajes fotográficos. El arte a través de las nuevas tecnologías. Eso es lo que ofrecen las cerca de 100 obras de la XXV Exposición Visual y Sonora, organizada en Bilbao por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco y la Fundación BBVA. Esta exposición es un claro ejemplo de la búsqueda de nuevos planteamientos estéticos desde la investigación que combina arte y tecnología. Propuestas artísticas que hace 25 años despertaban reticencias y desconfianza en el mundo del arte, pero que hoy en día son respetadas y admiradas. El arte, justamente, el método del arte es este, es el diálogo entre el hacer y el pensar. La experimentación audiovisual en estado puro, mostrando todo su esplendor como medio de expresión artístico, una oportunidad única para los alumnos de dar a conocer sus propuestas, mezclándose con los prestigiosos artistas invitados como Andy Gracie y su búsqueda de un vínculo de comunicación entre el ser humano y las máquinas, a través de la inteligencia artificial y la biología. Los dos empezaron a colaborar y formar una tercera forma de ser o comunicar o existir en este entorno. También se muestran obras de Logo Miñonó y Christa Sombrer, pioneros en el desarrollo de la vida artificial, a través de instalaciones interactivas. Nos pareció una oportunidad estupenda para difundir el conocimiento, pero también para entrar en contacto con la facultad. Así que en el futuro estaremos encantados de colaborar con esta universidad. La exposición permanecerá abierta en el edificio de San Nicolás de la sede de la Fundación BBVA en Bilbao hasta el próximo 15 de enero. Gracias.